Una carta antisemita citada por John Kerry, fotos de dudosa autenticidad de militares rusos en Ucrania y preguntas a las que el Departamento de Estado no quiere responder son algunos de los nuevos métodos usados por la diplomacia estadounidense. Este viernes el Departamento de Estado se negó a presentar pruebas que demuestren que RT es un megafono de propaganda, tal y como la había definido poco antes el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, en una rueda de prensa. Mientras tanto, parece que las declaraciones infundadas se convierten en una práctica común de Washington sobre el telón de fondo de la crisis en Ucrania. Agentes y militares rusos en Ucrania, las insinuaciones sobre la presencia de agentes rusos que actúan en el territorio de Ucrania se han convertido en un tema recurrente para políticos y periodistas estadounidenses, sin aportar pruebas sólidas que lo demuestren. Este lunes el periódico The New York Times publicó una información calificada por el propio diario de exclusiva sobre la presencia de militares rusos en Ucrania. Entre las fotos había una de baja calidad supuestamente tomada en Rusia, que mostraba a un grupo de uniformados que, según el periódico, aparecían en otra fotografía tomada recientemente en Ucrania junto a miembros de las autodefensas. El Departamento de Estado dijo entonces que se trataba de una prueba más que avalaba sus anteriores acusaciones sobre la intromisión de Moscú en los asuntos internos del país vecino. Sin embargo, el mismo fotógrafo confirmó que ambas fotos habían sido tomadas en Ucrania, por lo que dichos militares no tendrían por qué ser rusos. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Gensaki, dijo tener otra evidencia que conecta a los rusos y a los milicianos armados en el este de Ucrania, aunque no dio más detalles. Otro intento del Departamento de certificar visualmente la presencia militar rusa en el este de Ucrania fue desmentido por Time, que averiguó que el hombre que aparecía en unas fotos que fueron distribuidas por Kevi considerado como un militar ruso, era en realidad era un representante de las autodefensas de la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Carta falsa de Kerry, el 17 de abril el secretario de Estado, John Kerry, citó una carta firmada presuntamente por los activistas de Donetsk que autodeclamaron la República Popular en la región y que, supuestamente, había sido enviada a los ciudadanos judíos de la ciudad de Donetsk por algunos partidarios de la federalización que les impelían a registrarse ante las autoridades locales o, de lo contrario, sufrirían las consecuencias. En el año 2014, punto, esto no es solo intolerable, es grotesco. Está más allá de lo inaceptable, declaró entonces el jefe de la diplomacia estadounidense. No obstante, la persona cuya firma fue puesta bajo este documento negó rotundamente la autenticidad de la carta, indicando que se trataba de una falsificación hecha con fotos o piqué, además, no estaba bien hecha. Tiroteo en Crimea, hace poco Hensaki publicó en su cuenta de Twitter que los rusos habían sido los primeros en abrir el fuego en la capital de la República de Crimea. Está claro que Rusia abrió fuego primero y ahora debe mostrar moderación, indicó la política estadounidense. Al ser preguntada por una corresponsal de RT en que se basaban sus declaraciones, la funcionaria prefirió responder a otras preguntas. Es evidente que llevamos hablando mucho de este tema. ¿Alguien más quiere hacer su pregunta? ¿Manifestaciones pacíficas en Ucrania, el mundo sabe que los manifestantes pacíficos no llegan armados con granadas ni armas automáticas, declaraba Kerry, refiriéndose a las protestas en Kiev que el pasado enero derivaron en violentos enfrentamientos entre la policía ucraniana y manifestantes armados con veich, cócteles molotov y hasta catapultas. Las protestas desembocaron asimismo en la toma de edificios públicos en varias regiones del país y propiciaron el derrocamiento del gobierno del presidente legítimo Víctor Yanukovych en febrero. Pero ahora, cuando la población del este decidió alzar su voz contra las nuevas autoridades, la Casa Blanca las tacha de terroristas y de separatistas y prefiere acusar a Rusia de una supuesta intervención en dicha región. Reacción de Rusia, por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, criticó la postura de algunos políticos occidentales que dijo a veces oscita la perplejida. Kerry ha mencionado varias veces que el servicio de seguridad ha capturado agentes rusos, dijo Lavrov, explicando que no ve fundamento en los argumentos de su homólogo. Kerry dice que no quiere revelar la identidad de esas personas que se dedican a la captura. Esto no es serio, acentuó.